En el año 1990, por ello, para que la abertura acaban, después del 7 años de lucha por la tierra, que es de lo mejor y cuando es de la famosa. A 30 años, Ilema, fue en la columna de los vestigios. Durante el transcurso de 30 años, gente ha tenido que ir a ver vestir un jefe de Corea de Pino, y otro lado, porque los dos panos estaban acá en mi jefe de Corea de N, en mi jefe de Corea de N, en mi jefe de Corea de N, o un cualquier curioso, para que hay que ir con el TNN a hacer, no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos. Ahora, cómo oí, y le dije a la gente que volvió a la Regina Marejo, que era jugada a bomberos de Chile. Otra vez, jugada a bomberos, que fue la... cómo oí, cómo oí, goal... tope sonas, ¿verdad? Sí, así 들어가, ¿verdad? Ajudá a bomberos a sus... y después de pueda ir a ver aquí a Bundesregierung. Porque si nos wristsigence, no se nospriosó a ubertero. Ya esta, tiene la hipo, bomba, ya... O tu развanas, avanza a bomberos. Dale a bomberos, able a tinta de la palabra ya, lo que llena de inforos. bueno el 15 de agosto de 1869 marical lópez general caballero de los aliados el 16 de agosto de 1869 hubo una orezona de una huarejera en la costa de 1869 el 16 de agosto de 1869 hubo una orezona de una huarejera que era una compañía de Paraguacá probablemente este este porque al mediodía el 15 de agosto de 1869 en el campo de gasolina la gasolina había pensado la mediodía que movió en la zona de Valle que era la primera población en Paraguacá la oreja siempre la campaña de la morillera opa va por pueblo esa fue la historia de André la historia de André 16 de agosto 18 de agosto Caballero y Churú 19 de agosto de en la 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 y 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 yo creo y 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